El elefante que estamos viendo en pantalla está por atacar a un rinoceronte. Tal y como vemos, este elefante se percata de que una rinoceronte y su cría están tomando agua en un charco que está dentro del territorio de dichos elefantes. Cuando la rinoceronte lo nota, de inmediato protege a su bebé y encara al elefante. Es ahí cuando este también se coloca en una postura firme y se abalanza contra la rinoceronte, haciendo que pase sobre su bebé y por poco encajándole uno de sus colmillos. La bebé se aparta y es entonces cuando el rinoceronte se da cuenta de que no va a hacer ninguna competencia para el elefante, alejándose de inmediato junto a su cría. Para que sepan, un elefante africano adulto puede llegar a pesar hasta 6 toneladas, mientras que un rinoceronte solo entre 700 kilos y tonelada y media.